Dándole y dándole, dándole, dándole y dándole. DJ Cobra. Movimiento de cintura y de cadera. Ay, bailando toá la noche entera. Ay, movimiento de cintura. Movimiento de cadera. Movimiento de cintura. Movimiento de madera, con el tiquiti, Los hombres con el cacata. Mujeres con el tiquiti, los hombres con el cacata. Tirechos fácil los hombres con el cacata. Mujeres con el tiquiti, los hombres con el cacata. Y comienza la nueva moda. DJ Cobra Eso no es el meñadito Esto es algo bien bonito Y mira que te canta tu papi el exquisito Ay mami, esto a ti te pone grave Dale a cabajonte que la música acabe Sube, que te llevo hasta la nube Y dile a tu novio que yo fui el que te tuvo Te agachas, mami menea tu nacha Y vuela, vuela, vuela como borracha Mujeres con el tiquiti, los hombres con el taca Mujeres con el tiqui y los hombres con el taca.